Con el objetivo de fortalecer la labor fiscal en la lucha contra la inseguridad ciudadana, hoy 15 de marzo el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Limasur, Omar Tello Rosales, acompañado del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de esta jurisdicción, Ricardo López García, y de Fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales, sostuvo una reunión con el titular de la Municipalidad de Villa El Salvador, Guido Inigo Peralta, en la Central de Monitoreo y Video Vigilancia de la Comuna Local. La reunión tuvo como propósito que el Ministerio Público y el Municipio de Villa El Salvador articulen acciones que contribuyan en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, la persecución del delito y la defensa de los derechos ciudadanos. Entre los acuerdos a los que se arribó está que la Comuna Local asumió el compromiso de brindar de manera célere los videos que son requeridos por los despachos fiscales y cuyo contenido contribuyen en las diligencias de investigación sobre hechos que son denunciados ante este organismo del Estado. Asimismo, la Comuna Local se comprometió a establecer un canal de comunicación especial con el Ministerio Público con el propósito de diligenciar de forma óptima los requerimientos fiscales en materia de información respecto a los videos que son captados por las cámaras de videovigilancia. Luego de la mesa de trabajo, el burgo maestro del distrito acompañó al presidente Omar Tello Rosales y a los fiscales en un recorrido por las instalaciones de la Central de Monitoreo y Videovigilancia de Villa El Salvador, en las que se pudo observar la logística con la que cuenta la Comuna Local para hacer frente a los hechos delictivos que se pueden presentar en la jurisdicción. Es preciso señalar que en esta actividad participaron por parte de la Municipalidad de Villa El Salvador el gerente municipal, el gerente de seguridad ciudadana, el subgerente de transportes y el subgerente de fiscalización municipal. Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima Sur. Gracias por ver el video.